hola a todos bienvenidos bienvenidos a mi canal este mes va a ser un poco de interactivos porque estoy esperando a que venga diciembre para realizar las tiradas de 2019 correspondientes al nuevo año en nivel general y luego las de enero por lo tanto mientras dure noviembre haremos juegos interactivos y os explico lo que hay que hacer aquí tengo 10 arcángeles sobre la mesa dados la vuelta y tenéis que meditar muy bien para escoger un número del 1 al 10 que representa un arcángel que te va a dar un mensaje así que repite conmigo que los arcángeles se comuniquen conmigo y elija el que mejor me ayude en este momento que los arcángeles se comuniquen conmigo y elija el que mejor me ayude en este momento gracias a continuación escoge un número del 1 al 10 yo voy a esperar unos segundos y después voy a revelar todos los arcángeles con sus mensajes empezamos si has elegido el número 1 has elegido al arcángel miguel arcángel miguel que trae un mensaje para ti estás viviendo una situación injusta yo te ayudaré con los cambios importantes en tu vida si has elegido el número 2 has elegido al arcángel miguel estás envuelto en situaciones comprometidas te ayudaré a resolverlas con discreción es el momento de distinguir entre lo bueno y lo malo que hay en tu vida si has elegido el número 3 has elegido al arcángel aniel yo te ayudaré a tener amor armonía éxito fecundidad abundancia y creatividad en tu vida si has elegido el arcángel si has elegido el número 4 has elegido a rafael el arcángel rafael yo te daré fuerza y brillo personal y te ayudaré a ser un líder si has elegido el arcángel si has elegido el número 5 has elegido al arcángel sariel yo sanaré tus emociones y tu alma si has elegido el número 6 has elegido al arcángel rahuel yo te enviaré toda mi ayuda a equilibrar tus emociones si has elegido el número 7 has elegido al arcángel remiel yo te ayudaré a tener dominio y un espíritu triunfador destaparemos todo lo que está oculto en tu vida el número 8 es rafael yo te ayudaré a tener elevación espiritual y a estar en línea con el cosmos el número 9 es el arcángel metatromo yo te ayudaré a conseguir la fuerza y la grandeza que necesitas en tu vida utiliza el genio que llevas dentro y por último si has elegido el número 10 has elegido al arcángel amiel yo te ayudaré a no tener miedo a lo desconocido a experimentar algo nuevo a realizar un viaje que cambie todos tus sentidos este es el juego interactivo con los arcángeles espero que te guste, espero que te ayude nos vemos en los comentarios nos vemos en los comentarios